Pantone nos tiene acostumbrados a seleccionar un nuevo color o una nueva gama de color cada año. Lo llama Color of the Year y este año ha apostado por dos tonos realmente interesantes y que contrastan de una manera muy poderosa, gris y amarillo, a los que han llamado Ultimate Grey e Illuminating. Hoy te hablaré sobre estos colores y te daré un par de recetas para que puedas reproducirlos usando Cernit. Ya sabes, quédate hasta el final y disfruta. Para las personas que estamos enamoradas del color, supone un alto grado de excitación el momento en el que conocemos las selecciones que Pantone lleva a cabo cada temporada. Es el porno de las coloristas. Puede que creas que la elección de estos colores es una arbitrariedad de Pantone basada en su criterio y gusto únicamente, pero en realidad no es así. Un montón de expertos en color buscan, estudian y analizan cuáles son los colores que están presentes prácticamente en todas las disciplinas en las que se usa color. Lo que viene a ser todos los campos conocidos. Moda, arte, diseño en general, materiales, tecnologías, redes sociales, lo dicho, todo. Y con esos datos eligen él o los tonos que van a verse y usarse de manera habitual este año. Así que, si quieres que tus creaciones sean tendencia, sería una buena idea que empezaras a pensar en diseñar colecciones que tengan estos dos tonos. Ya sabes que antes de comenzar a diseñar, siempre me planteo cuál es el mensaje que quiero expresar con esa pieza o colección. Y a partir de ahí, me voy apoyando en los elementos y principios del diseño para desarrollar la idea que quiero. ¿Y qué es lo que expresan estos dos colores? Pues esto es lo que dice sobre ellos Leatrice Eisman, que es la directora ejecutiva del Pantone Color Institute. La unión de un imperecedero Ultimate Grey con el amarillo vibrante que representa el Illuminating expresa un mensaje de positividad combinada con fortaleza. Esta combinación de colores, práctica y sólida, aunque al mismo tiempo cálida y optimista, nos ofrece resiliencia y esperanza. Necesitamos sentirnos animados y reconfortados. Es algo esencial para el alma humana. Pues ahora voy a analizar los dos colores para saber qué arcilla tengo que mezclar. Y para eso voy a utilizar las tres propiedades del color. El croma, la saturación y el brillo. Mira este círculo cromático. Aquí están situados los dos colores en función de su croma, es decir, su color. El amarillo es un color que tiene una variación hacia el rojo. ¿Y cómo lo sé? Pues porque la muestra de color está un poco desplazada hacia la derecha con respecto a la vertical del círculo. Y el gris es un tono que proviene del azul. Recuerda que ya te hablé de esto en el vídeo sobre colores quebrados. Échale un vistazo si no te acuerdas muy bien. Saturación de los dos colores. Este amarillo está levemente saturado. Y el gris, obviamente, por tratarse de un tono neutro, está completamente desaturado. De hecho, lo que voy a hacer es elegir un azul cercano al cian y desaturarlo mucho. La próxima propiedad del color que hay que analizar es el valor o luminosidad. Es decir, la claridad u oscuridad que presentan cada uno de los dos tonos. En este caso, el gris es un gris medio y el amarillo es bastante claro. ¿Has visto el análisis que he hecho para poder empezar a mezclar los colores? Pues yo te recomiendo que cuando quieras enfrentarte a la tarea de encontrar un nuevo color a través de las mezclas, te hagas siempre estas tres preguntas. ¿A qué familia tonal pertenece? ¿Cuál es su saturación? ¿Y cuál es su claridad u oscuridad? Dicho esto, voy al lío. Primero con el amarillo y después con el gris. Pero ojo, nosotras no somos pantone, lo que quiere decir que va a ser completamente imposible reproducir el color. Por lo que me voy a relajar un poco y lo que voy a buscar es el color que yo crea que se asemeja más al pantone propuesto. El amarillo es un tono con una pequeña variación hacia el rojo casi completamente saturado, pero no del todo, y con una luminosidad bastante alta. El gris es un tono muy desaturado que proviene de un azul casi cyan y con una luminosidad media, es decir, que no es ni muy claro ni muy oscuro. Así que para hacer la mezcla desde colores primarios voy a elegir para el illuminating el amarillo 700, ya que de por sí tiene una variación a rojo, y lo voy a desaturar con una mínima cantidad de azul más rojo. Y cuando digo mínima, quiero decir extremadamente pequeña en comparación con la cantidad de amarillo que voy a poner, pero además voy a añadir una cantidad importante de blanco. Así que voy a probar con 32 partes de blanco más 24 partes de amarillo más un octavo de rojo y un octavo de azul. Esta es la mezcla que he conseguido. Como ves, es realmente parecida al illuminating de pantone, aunque a través del vídeo es difícil apreciar el tono en su totalidad. Una vez horneada, queda así. Para el gris voy a tomar el azul y lo voy a desaturar usando un tono rojo vermellón, para posteriormente añadir blanco hasta conseguir el tono definitivo. El rojo vermellón lo mezclaré usando rojo y amarillo. Y aquí tienes todo el proceso. He mezclado 14 partes de blanco más 3 partes de amarillo, más una parte de rojo y 2 de azul. Como ves, realizar la mezcla de amarillo es relativamente fácil, pero conseguir el gris, eso son palabras mayores. No es una mezcla intuitiva y requiere conocimientos un poco mayores de la teoría del color. Así que te voy a proponer una alternativa que yo creo que te va a gustar tanto si dominas la teoría del color como si no es tu fuerte. Y es obtener los colores illuminating y ultimate gray usando más colores que solo los primarios. ¿Cómo se trabaja entonces? Pues muy sencillo, me voy a ir a la caja en la que tengo todos los colores y voy a buscar los que más se parecen a los que quiero mezclar. En el caso del gris acabo de darme cuenta de que este gris es prácticamente el mismo que el de Pantone. Esta es la muestra que tengo horneada del color gris y efectivamente es un poquito más clara. Lo que voy a hacer es añadirle un poco de negro. Wow, casi no tengo que mezclar con lo laborioso que es conseguir el gris. Voy a empezar con una proporción de 10 partes de gris con una de negro. Después mezclaré bien. Creo que la mezcla todavía es demasiado clara, así que voy a añadir una nueva unidad de color negro. Ahora sí que me gusta el resultado, aunque es verdad que para estar completamente segura tengo que hornear la muestra. Una vez cocida compruebo que el resultado es efectivamente el que busco. La proporción que he usado es de 10 partes de gris más dos partes de negro, o lo que es lo mismo, una parte de negro más 5 de gris. Pues me lo quedo. ¿Y en el caso del amarillo? Pues empiezo buscando un color que sea igual, y como era de esperar, pues no lo hay. Entonces busco todos los amarillos que sean cercanos al color buscado. Y me doy cuenta que el Illuminating está en algún punto entre el amarillo y el cupcake, pero siendo un poco más claro, por lo que voy a añadir un poco de blanco al conjunto. Pues lo voy a mezclar y voy a comenzar por tomar partes iguales de cada uno de los colores. A falta de hornear, este tono me parece realmente cercano al que busco. Con esto ya tienes los dos colores del año de Pantone listos para usar en tus diseños. Recuerda que son dos colores complementarios y que combinados tienen mucha fuerza, pero que a la vez presentan un balance muy equilibrado gracias a la neutralidad del gris y a la luz y viveza que aporta el amarillo. Pero esto no es lo único que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar con el color. En mi siguiente vídeo te voy a enseñar cómo combinan estos dos colores usando diferentes técnicas y composiciones muy básicas. No te lo pierdas. Hoy te he contado dos maneras de hacer mezclas desde primarios y desde colores premezclados. Ambas son interesantes y se adaptan mejor a unas situaciones que a otras. ¿Qué método te gusta más a ti y qué ventajas le ves a cada uno? Cuéntamelo en los comentarios, me encantará leerlo. Y ahora sí que hemos llegado al final. Espero que te haya gustado y haya arrojado algo de luz sobre cómo hacer mezclas de color. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica. Siéntete libre de compartir el vídeo. Si te ha gustado da un me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita de las alertas para estar pendiente de lo que publico y como siempre, muchas gracias por verme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!